¡El patriarcado va a caer! Fue el primero que escuchó y les habló a Paola y a Miladros. Así que en un minuto cuando terminemos de saludarlos a ustedes y de atendernos porque se merecen nuestro mejor trato y nuestro mayor agradecimiento vamos a ir a la resolución completa. Estamos con Paola en este momento porque quiero que sepan que en este momento lo están haciendo a Miladros la pericia, que sigue siendo víctima del sistema. Hoy un aperito, que fue el aperito que estaba designado por la asesoría pericial no solamente maltrató a los peritos que vinieron conmigo y a mí en persona que eso sería lo menos importante, sino que se regía por una resolución burocrática que no podíamos presentar a nuestros peritos. Finalmente alguien con buen criterio aceptó a nuestros peritos, dos mujeres, dos psicólogas de renombre y con una experiencia en género, que era lo que necesitábamos. Y que vienen a trabajar gratuitamente para ayudarla a Paola y a Miladros. Y Paola está en este momento con una psicóloga que la va a asistir que son estas mujeres que les digo. Así que estamos todos muy contentos y no sabemos en definitiva pero lo más importante es que confirmaron la encarcelación extranjera. Paola está mal, está mal. Y Miladros está mal. ¡Gracias!